¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia y Voluntaria. Yo soy Fausto Ponce y estamos haciendo este programa, el mismísimo Pascual Morones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fausto? Todo bien, todo bien. Gracias. Roberto Francisco Ponce, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Oigan, pues el tema del día de hoy es el documental de Michael Jordan, The Last Dance, que está en Netflix, que se tuvo que soltar antes de lo previsto por todo el problema de la pandemia. Mira, se había planeado para alrededor del verano, no sé, julio probablemente, ¿no? Cuando se suspenden las ligas o terminan las actividades. Pero pues como no hay nada, dijeron, no, pues lo adelantamos. Y afortunadamente lo estrenaron casi al mismo tiempo aquí en México, ¿no, Pascu? Sí, lo estrenaron un día siguiente a través de Netflix. Y bien, como dices, estaba planeado para pasar adelante en el año, pero a falta de deportes, ESPN creyó que un documental así podía funcionar como funcionan normalmente los deportes dentro de una familia. O sea, manera de que pudieran convivir, de generar ahí, pues, plática, buenos momentos, entretenerlos. Y es por eso que decidieron aventarlos en esta pandemia. Oye, a mí me gusta el básquetbol, pero no soy fan. O sea, si me preguntas ahorita quiénes son los equipos que rulean o quién es el jugador del momento, no me lo sé. Pero pues todos conocemos a Michael Jordan y el documental lo que tiene, esta serie documental, lo que tiene es que te atrapa y te conmueve y te saca un poco de la grimita. Y dices, ¿cómo es posible que le estén haciendo esto a Scottie Pippen? Y sufres y dices, ¿por qué se peleó Jordan con el manager? ¿Qué le hacen a Phil Jackson, el entrenador? Y te clavas, o sea, consigue engancharte. Para quienes no sepan, The Last Dance es un documental que tiene muchísimas horas de filmación. Los Chicago Bulls le permitieron a los documentalistas acceder, casi casi meterse hasta la cocina con las cámaras. Entonces, hay material de entrenamientos, testimonios de ellos en ese momento, testimonios posteriores. En fin, está muy bien armado, gran material documental. Y trata acerca de la última temporada de Michael Jordan en activo con los Bulls de Chicago. Un momento que tenía que haber una transición en el equipo. El equipo había ganado todos cinco títulos consecutivos y ese año podían ganar el sexto. Habían ganado todo, pero era un momento de transición y tenía que hacerse esa transición. Y lo que nos presenta este documental es eso. A mí me encantó. Roberto Francisco Ponce, ¿cómo lo viste? Sí, yo creo que es un material imperdible para todos los que somos aficionados de los deportes. Aunque no te guste tanto el básquetbol, creo que es un ejemplo de compañerismo, de trabajo en equipo, de éxito. Tiene todo el documental y está, pues, obviamente enfocado alrededor de la figura y del éxito, de la calidad de atleta que fue Michael Jordan. Pero va más allá porque están, como tú lo dices, o sea, se metieron hasta la cocina en todo y tienen un material de archivo increíble que data desde Jordan, desde niño, ¿no? Pero además hay una serie de... Desde que era colegial, ¿no? Desde que era colegial, ¿no? Pero, por ejemplo, está su mamá en el documental, o sea, como entrevistados y dando el testimonio de lo que sucedió en, pues, en toda la carrera deportiva de Michael Jordan. Están, pues, todas las figuras que formaron parte de, pues, de esa historia, ¿no? Y es increíble, o sea, está... Te va llevando poco a poco y te va dando estos, digamos, estos diferentes escenarios, ¿no? Porque no nada más es la historia de vamos a enaltecer la figura de Michael Jordan, ¿no? Sino también están los sucesos y los hechos que sucedieron alrededor de él para formar el equipo que fue los Chicago Bulls y la figura de Michael Jordan, ¿no? Entonces, yo creo que es un documental imperdible. Van cuatro episodios apenas en los que hemos visto un poco de lo que fue el gran equipo de los Chicago Bulls con Scory Pippen, la figura de Scory Pippen, el manager Jerry Krause, que fue... Pieza clave. Fundamental para poder crear al equipo, para seleccionar a los jugadores y armarle un equipo competitivo alrededor de Michael Jordan. La figura de Phil Jackson, que fue el coach, y Dennis Rodman apareció en este último, en esta última entrega y es increíble. A mí me tocó, me toca fibras muy sensibles porque lo comentaba aquí con ustedes, fuera del aire, que yo crecí antes de una figura... A mí me encantan los deportes, pero sobre todo el fútbol, que fue lo que practiqué. Pero antes de yo tener una figura, un ídolo, Pelé, o quien tú me digas, y Nedín Zidane, yo crecí viendo a Michael Jordan, ¿no? Y con mi cachucha de los Chicago Bulls, y a mi papá le encantaba. Entonces, es algo que me toca fibras muy sensibles y es una época que, híjole, que está con toda mi infancia, ¿no? Entonces, creo que está muy, muy bien lograda y es imperdible. O sea, para toda la gente que le gustan los deportes, es algo que tienen que ver y apenas llevamos cuatro capítulos. Pascu, ¿a ti te gustó, supongo, no? Sí, me gustó mucho. Como dice Paco, yo de los primeros recuerdos que tengo, de un ídolo en mi niñez, es Michael Jordan. Yo veía los partidos en tele abierta en las noches y yo... O sea, para mí era una especie de superhéroe. O sea, lo que yo veía que él hacía en la duela se me hacía increíble. Por eso le entró al... Ay, se nos congeló un poco Pascu, pero por eso le entró al documental de básquetbol. Ahorita que se descongele, seguimos platicando. Bueno, evidentemente es un documental que no necesitas ser fan del básquetbol para entenderlo. Si sabes básquetbol, te va a llevar bastante bien. Ah, ya regresó Pascu. Pascu, estás ahí. Te nos fuiste. Ah, estaba frisciado. Sí, aquí estoy, aquí estoy. No, les platicaba que va más allá un poco de la duela, lo que cuenta el documental, ¿no? Lo que representó Michael Jordan en la ciudad de Chicago. Antes era una franquicia perdedora, nadie los iba a ver jugar. Llega Michael Jordan y no solo construye un equipo, ¿no? Sino convierte a una franquicia en una franquicia ganadora. Se convierte prácticamente en un equipo de historia, de leyenda. Y está muy interesante lo que decía Paco, cómo a partir justamente de la última temporada empiezan a contarte la historia de los personajes más icónicos. Está también muy bien. Ya salió Rodman, ya salió Pippen, ya salió Phil Jackson y obviamente el inicial que es Michael Jordan. Y también está interesante todo lo que ha generado en redes sociales. En redes sociales han empezado a salir varias personas a hacer declaraciones con respecto a lo que ha salido en el documental y se ha hecho ahí mucho debate. Por un lado sale un jugador de los Pistones de Detroit, que eran como el archirrival de los Bulls en aquella época, diciendo que actualmente puede haber a 10, 12 jugadores como Michael Jordan. O sea, que tampoco era como el gran jugador, que ahorita sería muy fácil que lo superaran. También salen jugadores de los Bulls que no han salido a cuadro, diciendo que esta imagen que están dando sobre Jerry Cross, como del malo de la historia, por así decirlo, tampoco es correcta. Que de hecho, al contrario, no. Él se encargó de crear ese equipo y sabía que en algún momento tenía que tomar decisiones fuertes y las tomó para intentar llegar a un punto, ¿no? Aquí es algo bien importante que hay que decirle a la gente que si no lo han empezado a ver. La figura de Jerry Cross, el manager del equipo, es quien arma a los Bulls, a los Chicago Bulls ganadores, a los que conocemos, que se vuelven impresionantemente famosos y buenísimos y super ganadores. Pero llega un momento en el que hay que renovar y él tiene que tomar decisiones para renovar al equipo. Y ahí es cuando empieza a tener fricciones con Phil Jackson, con Michael Jordan. Entonces, él se empieza a volver el malo de la historia, en apariencia. Entonces, es interesante lo que cuenta Pascu, porque sí hay otro lado de la historia. Prácticamente parte del meollo del asunto de este documental es que Jerry Cross es una traba para el equipo, ¿no? Para la racha ganadora del equipo. Entonces, ves que Jordan no la tiene tan fácil. Y cuando revisas pasajes, bueno, en el documental se revisan pasajes del pasado de Jordan, pues descubres que no siempre fue el buenazo que ahora vemos, que le costó trabajo y que... Pues sí, le entrenó y le echó muchísimas ganas. Platican con el coach que lo tenía en el colegial, cuando estaba en la universidad. Y pues él cuenta que a mi Jordan le tuvo que machetear una y otra vez y le costó mucho trabajo ser quien es. O sea, no era el jugador estrella en un momento, sino se empezó a volver ese jugador estrella, ¿no? Pascu, no sé, ¿querías cerrar tus comentarios que te volviste a frisear en ese momento? Sí, no, complementando lo que decías, Fausto, que eso platica el hermano de Jordan en el documental, ¿no? O sea, si tú quieres que Michael haga algo, dile que no puede. Dile que no puede y lo va a conseguir. Entonces, iba, entrenaba, entrenaba y entrenaba y entrenaba para llegar a ser la persona que se convirtió y el gran ídolo de la duela que se convirtió. Pero después te das cuenta que las personas que lo rodeaban también son, o sea, son todos unos... O sea, son diferentes. Rodman, ¿cómo te explica cómo veía cada una de las jugadas y cómo él analizaba cómo podía caer el balón para agarrar los rebotes? O sea, te das cuenta que era un equipo de locasos del básquetbol que se unieron para ser un equipo de época. Oye, y que Scottie Pippen reconoce a Jordan que sin Scottie Pippen él no hubiera sido quien es. Que eso es muy generoso de su parte porque el tipo... Yo pensaría que Jordan lo pones en cualquier lado y gana todo solo. Pero él dice, no, sin Scottie Pippen no pude haberlo hecho. Y hay mucha gente que está también de acuerdo, ¿no, Roberto Francisco Ponce? Sí, pues son otros tiempos. O sea, el deporte evoluciona en todas sus disciplinas. Entonces, pues evidentemente esta parte de... Hoy hay muchos Michael Jordans. Sí, ¿no? También podríamos decir que hoy hay muchos Pelés, ¿no? Cristiano Ronaldo, Messi, no sé. Pero justo eso es lo interesante, ¿no? Que como, pues la parte del deporte finalmente es un deporte de conjunto, ¿no? Entonces, el papel fundamental de Jerry Krause como, digamos, la mente seleccionadora que le arma a este equipo alrededor de la figura de Michael Jordan, pues es pieza fundamental, ¿no? Y por eso Scottie Pippen puede ser Scottie Pippen al lado de Michael Jordan. Pero se da a través de una serie de entendimientos y de comprensión entre los jugadores y entre el propio Jordan, ¿no? Porque en un principio Michael Jordan es una... Bueno, durante toda su carrera fue una persona muy egoísta y muy... Quiero ser el número uno, ¿no? Que esa mentalidad que lo llevó a ser así de ganador y de competitivo. Pero en el momento en el que él entiende que el balón tiene que circular y que se viene una táctica, le llaman la táctica del triángulo, ¿no? Que es a la ofensiva, ¿cómo poder dar pases o tener más opciones de pase para poder anotar y que no todo recaiga en la figura de Michael Jordan? Cuando él entiende que tiene que trabajar para el equipo, es cuando empieza a ganar, ¿no? Entonces, es increíble ver cómo... Pues es parte de la historia y de la evolución del deporte, ¿no? No todo puede caer dentro de una figura. Y a pesar de que Michael Jordan era un tipo fenomenal, implacable ganador, pues tienen que ver mucho estas piezas que construyeron alrededor de él, ¿no? Y pues el documental nos va a contar toda la vida de Michael Jordan. O sea, falta la parte, pues el lamentable asesinato de su padre, que lo hace retirarse antes de estas temporadas, su paso por el béisbol. O sea, es una polémica tremenda lo que gira alrededor de Michael Jordan, ¿no? Entonces, no nada más es su vida en la duela, sino también cómo mezcla estas emociones y estos sentimientos y esta mentalidad ganadora con sus jugadores, con su familia, con los entrenadores y pues en su vida, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Este documental, parte de lo que está increíble es que, insisto, consigue engancharte y dice, claro, es inspirador y yo quiero ser como él y yo me voy a esforzar tres veces más. No importa si tengo ya 50 años, 60, voy a esforzarme tres veces más por ser grande como lo hizo él. Eso está increíble y no cualquiera lo puede lograr, ¿no? De verdad, es un muy buen trabajo de los documentalistas. Obviamente, pues es la historia de Michael Jordan y es su temperamento. Y hace mucho, en mi casa, en nuestra casa, Roberto Francisco Ponce, había un libro de Michael Jordan que decía, no puedo aceptar no intentarlo. I can't accept not trying. Como dicen, si quieres que Michael Jordan haga algo muy bien, dile que no pueda hacerlo. Y el tipo, pues se volcaba a ser el mejor. Y eso es impresionante. Desconozco en su vida personal si eso le generaba problemas en relaciones personales o en relaciones íntimas, por ejemplo, ¿no? No lo sé. No lo sé cómo lo sobrelleva. Pero bueno, en fin, en cuestión de objetivos, el tipo es lo más enfocado que existe. Obviamente, la parte genética y con lo que nace, pues es un plus. Pero también el trabajo que le invierte en eso es extraordinario. Comentarios finales, Pascu, de esta serie documental de Last Dance. Sí, nada, esperar los seis capítulos que hacen falta. Están saliendo dos cada lunes a través de Netflix. Se acaban el 18 de mayo, si no mal recuerdo. Y creo que la parte que más rescato, sobre todo por lo que estamos viviendo actualmente, es eso que comentabas ahorita, Fausto. O sea, Michael Jordan, te lo dice Paxton, te lo dice Grant, te lo dice Pippen, Rodman incluso. O sea, ellos salían a entrenar y veían a Jordan partirse el alma en un entrenamiento y ellos automáticamente se contagiaban de eso y decían, oye, si él, que es Jordan, sale y está empapando su jersey, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros si no estamos a ese nivel mínimo de exigencia, sabes? Entonces creo que esa parte de él, cómo al final, pese a sí siempre querer ser el número uno, se da cuenta que con esa actitud puede compartir y puede cambiar el chip de la gente para convertir a personas en algún punto mediocres o perdedoras en seres ganadores. Creo que esa es como la parte que hasta ahorita más me está gustando. Y bueno, Phil Jackson, ya veremos qué dice la serie sobre él, pero es un personajazo. O sea, mi Phil Jackson es top. Sí, ¿y por qué lo querían retirar? Yo no estuve de acuerdo también. Digo, no me ha echado el último episodio, pero no, yo lo veía muy ganador a mi Phil Jackson. En fin, Roberto Francisco Ponce, comentario final. Sí, que el libro que tú dices vale muchísimo la pena porque justo se llama I Can Accept Not Trying, que es justo cuando regresa después de estar en depresión por lo de la muerte de su padre y cuando se hace, digamos, pues otra vez la estructura del equipo y se hacen ganadores, ¿no? Que es como por 1994, 95. Y es imperdible. El documental es imperdible para toda la gente del deporte. Es imperdible porque justo es una especie de biografía, no solo de Michael Jordan, sino de las personas y de las figuras que están alrededor del deporte. Y como decía Pascu, por ejemplo, vemos a Phil Jackson que se entrenó yendo a, me parece que es en Costa Rica, en sus primeros entrenamientos, fue a dirigir allá en unos equipos que se agarraban a golpes. Entonces, es una biografía de todos los personajes y de la gente que está alrededor del deporte, ¿no? Entonces, también esperar los siguientes seis capítulos y a ver cómo pintan. O sea, a mí me gusta esta parte de la polémica entre... Hay mucha gente que odia a Michael Jordan por todo lo que representa, ¿no? Es como Messi o Cristiano Ronaldo a lo mejor podría ser como este tipo de personalidades o figuras deportivas, atletas que o lo odias o lo quieres, ¿no? O lo amas. Y Michael Jordan es eso, ¿no? Porque siempre fue polémico. Y me interesa ver también cómo cuentan esta parte de su depresión. Y toda la... Se metió... Él estuvo metido muchísimo tiempo en problemas de apuestas. Entonces, me interesa ver cómo se mezcla toda esta parte de su vida personal con la parte de la duela o el terreno de juego, ¿no? Pues muy bien, muchachos. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias por a todos los que nos descargaron. Les recordamos que estamos disponibles también en YouTube, en Spotify, en Spreaker, en iTunes, en iVoox, en Himalaya, en muchas plataformas, en Facebook también. Y este es un programa que hicimos especialmente sobre The Last Dance, de la serie documental de Michael Jackson. Lo tratamos... Digo, de Michael Jackson. Ese ya también lo hicimos hace dos años o un año y medio. Michael Jordan, perdón. Y tratamos el tema en permanencia involuntaria el jueves, en vivo, pero esto de las transmisiones de tres y todo no nos está saliendo muy bien. Entonces, no podemos usar el audio ni el video porque se ve despasado. En fin. Entonces, estamos haciendo especiales individuales de todos los temas que tratamos el jueves y demás temas. Además, estamos poniendo clips viejos que... Hay gente que no le gustan, por ejemplo, los videojuegos o las películas de terror y en un programa abarcamos películas de terror, drama, acción. Entonces, estamos cortando los clips y los estamos poniendo de manera individual en el podcast de permanencia involuntaria. También a veces, si tenemos el videíto, pues subimos el video en Facebook, en YouTube, solamente el puro clip, para que estén pendientes. Un saludo y un gran abrazo y las gracias a KFITMX en Instagram. KG nos está haciendo las redes sociales de Instagram solamente. Está trabajando nuestro Instagram. Los invitamos a que... No el Instagram de permanencia involuntaria. El Instagram de altafidelidadmagazin.com.mx, que es la plataforma madre de permanencia involuntaria. Entonces, entren en Instagram, altafidelidadmagazin. Altafidelidadmagazin es el nick de Instagram. Por ahí, si alguien me ayuda. Sí, altafidelidadmagazin. Arroba altafidelidadmagazin es el nick de altafidelidadmagazin en Instagram. Y ahí KG está trabajándolo y está poniendo contenido muy interesante. Síganlo, arroba KFITMX. Y un gran agradecimiento. Muchachos, muchísimas gracias. Roberto Francisco Ponce. Paz, Q. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos.